Ahora no tengo con quien jugar, con quien jugar Chacanito, chacanita I don't speak portugués I can't speak ingles Dale mamá con tu tacata Tu angelita es lo que necesita Dale gata, dale moniquita Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Y se va con todos los que ande Ella quiere que le dé Y después le levanta Blanquita parece Holanda